Son autofabricantes, necesitan una impresora 3D, material, muchas horas de investigación y la implicación de las familias para diseñar sus propias prótesis, la tecnología más avanzada al servicio de los usuarios. Es un proyecto colectivo, un equipo de personas voluntarias, que lo que desarrollamos son diferentes tipos de asistencias técnicas personales, prótesis, etc. Pues con tecnología intentamos que sea tecnología de impresión 3D o tecnología un poquito avanzada. En ocasiones las prótesis que ofrece el mercado son demasiado caras, otras veces no cumplen con las necesidades concretas. Si los usuarios además son niños, lo mejor es hablar con los niños. Pues lo han elegido, este caso Héctor, lo eligió así, es un niño de 8 años, aunque parezca todo el tamaño, es un niño muy de esta lo que para su edad y que hizo estos colores. Autofabricantes trabaja con dos tipos de prótesis, las mecánicas y las mioeléctricas. La fabricación de las mecánicas ya les ha dado muchas satisfacciones, como ejemplo Héctor o Leo, que diseñaron sus propias prótesis. Por lo de Leo fue que un niño muy introvertido, y cuando apareció con la... llegó como un loco con su prótesis al colegio, se hizo el río de mambo. Lo bueno que nos hemos dado cuenta es que este tipo de prótesis sociabiliza muy bien a los niños y a las niñas. En el diseño de prótesis mioeléctricas, capaces de traducir los impulsos eléctricos a movimientos prensiles, entra en juego tecnología más avanzada, electrónica, programación, diseño y búsqueda de materiales asequibles. Captan la señal del músculo, la transforman en señales nerviosas, y esa señal que nosotros interpretamos en la placa mueve tres motores que ya cierran la mano. Y todo se comparte. Trabajan con código abierto. Los planos, diseños y guías de fabricación y montaje, todo se publica en las redes para que quien lo desee pueda aprender con sus progresos. Y si hay alguien que le interesa acoger esta tecnología y aplicarla de una mejor manera que incluso nosotros, bienvenido es. Si le pides a un adulto que diseñe la prótesis de una mano, su diseño se parecerá mucho a una mano. Si le pides a un niño que diseñe su prótesis, su imaginación le puede llevar, por ejemplo, a diseñar gadgets, accesorios divertidos para jugar a la comba, para tocar la guitarra, jugar a baloncesto o para montar en bici. Este proyecto se llama Super Giz. Eso, quieres saltar a la comba. Y no te hace falta ninguna prótesis y el resto del día. Pues vamos a usar solo esto para saltar a la comba. Pues nada, es un sistema de enganche muy sencillo, de un cuarto de vuelta, ya se gira y ya enganchas aquí la comba. Y no tiene nada más, ya puedes jugar. Su visión es global. Están conectados con otros autofabricantes del mundo. Saben que la democratización en el acceso a la tecnología puntera es una oportunidad. Y saben que la unión de muchos talentos repartidos por el mundo es su fortaleza.